Bueno, pues un saludo otra vez a toda la gente que sigue a OpenLab en redes sociales. Acuérdense que estamos como OpenLab MX en Facebook, Twitter y YouTube e Instagram. Y recientemente TikTok, también ya le entramos. Este, como sabrán, este es parte de un maratón de webinar que planeamos hacer durante la contingencia. Esto es con dos finalidades. Una, pues obviamente comunicar y divulgar la ciencia. Y la segunda, pues obviamente que estemos, que tengamos alguna actividad divertida que hacer mientras estamos encerrados en casa. Entonces, este es nuestro segundo webinar y va a cargo de la doctora Elizabeth Gómez. Ella está trabajando con nosotros en diferentes actividades que les voy a detallar un poco más adelante. Y ahorita nos va a platicar un poquito del microbioma. Pues ella trabaja con microorganismos. Su charla es titulada El mundo microscópico visto desde el microbioma. Y justamente ella está impartiendo con nosotros un curso de microbioma. Entonces, ahí en línea. Entonces, más adelante les comparto los detalles del curso. Por mientras, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues vamos a comenzar. Las dudas que tengan las pueden ir escribiendo en el chat. Y al finalizar la charla, pues retomaremos algunas de las preguntas que haga la audiencia. Gracias. Gracias, Elena, por estar aquí. Y pues cuando gustes. Buenas tardes a todos los que están, pues ahora sí que aquí en vivo. Bienvenidos a esta charla titulada El mundo microscópico visto desde el microbioma. Para comenzar a hablar del mundo microscópico, es importante mencionar a un personaje de la historia quien fue el primero en observar a las bacterias a través de una lente. Y estamos hablando de Anton van Leeuwenhoek, quien en 1667 fabricó el primer microscopio, como es el que vemos aquí en la imagen, para poder observar a los microorganismos. Él observó a unos seres pequeñitos a los que llamó animalculos y los observó a través de este microscopio en donde en esta pequeña puntita colocaba el material a revisar y a través de esta lupa podía observar a los microorganismos. Leeuwenhoek era un apasionado de estar puliendo lentes. Era muy escrupuloso y por lo tanto construyó más de 100 microscopios debido a que cada vez mejoraba su técnica para poder pulir estas lentes. Por lo tanto, como sabemos, Leeuwenhoek fue el primero en observar, por ejemplo, los espermatozoides o en observar a las bacterias en un estanque de agua. Incluso si queremos pensar en las comparaciones entre los microorganismos presentes, ya sea en alguna de las partes de nuestro cuerpo, podemos pensar en Leeuwenhoek, ya que él comparó los microorganismos que se encontraban en la cavidad oral con los microorganismos que encontraba él en su materia fecal. Y no solo lo hizo para sí mismo, sino que también hizo todas estas comparaciones entre individuos a los que él consideraba sanos e individuos a los que él veía enfermos. De tal manera que gracias a Leeuwenhoek y a otros investigadores de su época, a otros investigadores que le precedieron, sabemos ahora que estamos rodeados de este mundo microscópico, ¿verdad? Ahora nosotros sabemos que podemos encontrar estos microorganismos llamados bacterias desde la risósfera de una planta, en la raíz de una planta, ¿verdad? En la filósfera de las plantas, en el interior de la planta como microorganismos endófitos, incluso en los frutos o en las semillas. Sabemos que estos microorganismos los podemos encontrar ya sea desde bacterias, hongos, protistas, algas microscópicas o nemátodos, incluso virus. Y que están ampliamente distribuidos en todos los biomas del planeta. De tal manera que también en el suelo podemos encontrar los microorganismos. De hecho, el suelo es uno de los biomas con la mayor diversidad de microorganismos del planeta. Los vamos a encontrar asociados a los agregados del suelo, ¿verdad? Interactuando entre ellos o con las raíces de las plantas en la zona que se llama risósfera. También ahora sabemos que encontramos microorganismos en los animales, ya sea en el tracto digestivo de los animales o en la piel de los animales, como es el caso de las vacas, por ejemplo. Sabemos que nosotros como humanos estamos rodeados y llenos de microorganismos, ya sea en nuestro exterior, en nuestra piel, ¿verdad? O en el interior, en el tracto digestivo, en la cavidad oral, en la vagina, etcétera. Si hablamos de ambientes extremos, bueno, nosotros ya también sabemos que encontramos microorganismos, ¿verdad? En las zonas polares, en el permafrost, ¿verdad? En las chimeneas hidrotermales los podemos encontrar también, ¿verdad? En los sedimentos profundos marinos, como observamos aquí en la imagen. También nosotros lo podemos encontrar en los lagos ácidos de los volcanes, ¿verdad? En zonas semiáridas, en zonas desérticas, perdón. También lo podemos encontrar en ambientes hipersalinos, ¿verdad? O incluso en lagos muy salinos, como es el caso del Mar Muerto, por ejemplo. También nosotros lo podemos encontrar en zonas que han sido contaminadas, en zonas industriales que han sido contaminadas, como es el caso de las zonas mineras, donde nosotros podemos encontrar microorganismos en estas zonas de derrames de metales pesados. O lo podemos encontrar incluso en zonas donde ha habido derrames de petróleo o incluso en zonas contaminadas con desechos nucleares. Pues bien, estos microorganismos se estudiaron desde 1800 a través de métodos de cultivo. Gracias a Roberto Koch, que fue la primera persona en desarrollar los diferentes métodos de cultivo. De tal manera que estos microorganismos, su identificación se resía a partir del aislamiento, partiendo de una muestra ambiental en un medio de cultivo, en condiciones de laboratorio controladas, podíamos obtener estos microorganismos en cultivo puro, en cultivo axénico, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros aquí vemos en la imagen que en este trabajo querían hacer el aislamiento, ¿verdad? De unos microorganismos capaces de degradar el salvado de trigo. A partir de una muestra de materia fecal. ¿Y cómo se hacía esto? Bueno, ya sea la siembra directamente en placa, ¿verdad? Que contenía el salvado de trigo y la materia fecal. O haciendo un previo enriquecimiento de los microorganismos contenidos en la materia fecal. Finalmente, se realiza el aislamiento en placa hasta obtener microorganismos puros. Como les mencionaba, durante más de 200 años, pues, estuvieron haciendo estos métodos para poder estudiar la diversidad de microorganismos encontrados en un ambiente dado. De tal manera que la identificación de las bacterias, o sea, a partir de cultivos axénicos, ¿verdad? Utilizando ya sea pruebas bioquímicas, identificando el microscopio a través de tensiones diferenciales, ¿verdad? Con toda esta serie de pruebas se podía asignar un nombre a ese microorganismo. Les mencionaba que gracias a esto se pudieron dividir a los organismos del planeta en tres grandes dominios, ¿verdad? El dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. Todo basado en el análisis de los ribosomas, ¿verdad? Del 16S o del 18S ribosoma. Muy bien, todo esto fue el parteaguas, ¿verdad? Para que posteriormente PACE desarrollara un método para poder estudiar a la diversidad de microorganismos en una muestra ambiental. A partir de la extracción del DNA total de la muestra y amplificando por 16S, amplificando, perdón, por PCR, el gen 16S. Entonces, introduciendo este gen en un vector, realizando clonación con la posterior secuenciación por el método de Sanger. Sin embargo, posteriormente, gracias al descubrimiento de métodos de secuenciación masiva, fue que se pudo ahondar en el estudio del microbioma. Esto debido a que los métodos de secuenciación masiva nos permiten obtener millones de lecturas simultáneamente. A diferencia del método de secuenciación por Sanger, en el cual obtenemos hasta 100 lecturas en una corrida, por los métodos de secuenciación masiva podemos obtener millones de lecturas en una sola corrida. De tal manera que encontramos métodos de secuenciación masiva basados en la síntesis de una cadena de DNA o en la ligación de diferentes nucleótidos. Todo esto, ¿verdad? Adaptado a la liberación ya sea de luz o de un fluoróforo que es detectado por un aparato y que es traducido en una señal. Y eso se traduce a la secuencia de DNA. De tal manera que el primer método de secuenciación masiva desarrollado, en que estuvo en el mercado, fue la pirosecuenciación por 454 Roche. Este método se desarrolló por ahí del año 2005 y estuvo en uso durante alrededor de una década. Este método de secuenciación fue desplazado después por el método de secuenciación por Illumina, ¿verdad? Que nos daba un mayor número de lecturas, un poco más cortas, pero un mayor número de lecturas, con un menor número de errores comparado con la secuenciación del 454 Roche. Bien, pues gracias a todos estos métodos desarrollados, desde el descubrimiento, ¿verdad? El desarrollo del DNA, el desarrollo de la PCR, el desarrollo de la secuenciación y con las nuevas técnicas de secuenciación masiva, es como ahora es posible realizar el estudio del microbioma. De tal manera que nosotros ahora, por ejemplo, podemos hacer un rango de piel para poder nosotros identificar y saber la abundancia de los microorganismos que nosotros podemos encontrar en la superficie de la piel. Partiendo de eso, realizamos la extracción del DNA total o el DNA metagenómico, amplificamos por PCR el 16 SD a partir del DNA metagenómico, lo enviamos a un servicio de secuenciación masiva y después por medio de herramientas bioinformáticas, ¿verdad? Se analizan estas secuencias y nosotros podemos realizar la asignación taxonómica de los organismos presentes en la zona, ya sea desde el nivel de film e incluso pudiera ser hasta el nivel de especie. O por otra parte, realizar los análisis de diversidad. De tal manera que ahora nosotros podemos estudiar todo el microbioma que está contenido en una muestra de suelo, por ejemplo, en una muestra de agua, en muestras de tejidos, hablándose del tracto gastrointestinal, ¿verdad? Nosotros ahora podemos saber todos los microorganismos que se encuentran presentes en esa muestra. Entonces mencionaba que pasamos de los métodos basados en cultivo, ¿verdad? A los métodos basados, a los métodos, perdón, no basados en cultivo microbiano, ¿verdad? De tal manera que como les mencionaba, hemos estado hablando del término microbioma, del término metagenómica, pero ¿qué es el microbioma? Bueno, nosotros encontramos esta definición de microbioma en Nature. El microbioma va a comprender todo el material genético de la microbiota, entendiendo por microbiota a la colección de microorganismos en un nicho específico. Es decir, es el metagenoma de la microbiota. ¿Pero qué va a ser el metagenoma entonces? El metagenoma es la colección de genomas y genes de los miembros de la microbiota. Por otra parte, nosotros podemos encontrar diferentes terminologías para lo que es el microbioma. Nosotros podemos encontrar el siguiente. Microbioma definido como el hábitat entero que incluye a los microorganismos, bacterias, arqueas, hongos, eucariotes y virus, sus genomas y genes y todas las condiciones ambientales que están en los alrededores. También podemos encontrar que es una colección de genomas de la microbiota, lo que equivale al genoma, el metagenoma combinado con las condiciones ambientales, la totalidad de microorganismos y todo su material genético en un ambiente específico. De tal manera que como vemos en la imagen, ¿verdad? El microbioma puede ser desde, y se puede estudiar desde el 16C, que está contenido, ¿verdad? En los ribosomas de los microorganismos. Podemos hablar del microbioma cuando hablemos de los genomas que están contenidos en todos los microorganismos de una muestra o de los genomas de todos esos microorganismos, todas las condiciones ambientales que estén alrededor. Bien, les comentaba entonces que quién fue la primera persona en hablar del término microbioma, pues fue Joshua Lederberg. Joshua Lederberg en el año 2001 definió el microbioma como la comunidad ecológica de microorganismos comensales, simbióticos y patógenos que literalmente comparten nuestro espacio corporal. A partir de entonces, el término microbioma y metagenómica se ha estado utilizando indistintamente para referirse a trabajos donde se hace el estudio a través del 16C-RRNA o a través del ensamble de todo el metagenoma. Es decir, nosotros podemos encontrar estudios que hablen del microbioma, en el cual se estudió el microbioma a partir de la amplificación del 16C-RRNA de una muestra ambiental, o estudios que hablen del microbioma y que estén trabajando con genomas ensamblados a partir del DNA metagenómico de la muestra. De tal manera que, como les muestro en esta diapositiva, podemos trabajar el microbioma a partir de dos vertientes, ¿verdad? Nosotros podemos trabajar el microbioma de una muestra de heces, por ejemplo, una muestra de piel, una muestra de sedimento marino, ¿verdad? Una muestra de coral, una muestra de planta, etc. Y obtener el DNA metagenómico de esa muestra ambiental. A partir de ese DNA metagenómico, nosotros podemos construir una librería metagenómica en donde lo que vamos a encontrar son fragmentos de todos los genomas que están contenidos en esa muestra. Genomas de bacterias, genomas de arqueas, genomas de eucariotas, ya sean hongos, ¿verdad? Eucariotas microscópicos como protistas, algas microscópicas, incluso algunos virus. Y estos genomas se envían a un servicio de secuenciación masiva, ¿verdad? Posteriormente se analizan los genomas informáticamente. Para eso se hace un ensamble de novo, un mapeo que es un ensamble con una base de datos de referencia, la anotación del genoma. De tal manera que nosotros por esta ruta podemos hacer la asignación taxonómica de los microorganismos presentes en esa muestra. Y a su vez ver todas las rutas metabólicas que están potencialmente en esa muestra ambiental. Por otra parte, nosotros podemos estudiar el microbioma a partir del DNA metagenómico, pero amplificando el 16S-RRNA, elaborando una librería del 16S, amplificándola por PCR y posteriormente enviándola a un servicio de secuenciación masiva para posteriormente realizar el análisis de los datos. Aquí, a diferencia de esta estrategia, hacemos un análisis de la calidad, un alineamiento de novo o con base de datos de referencia y determinamos datos de abundancia relativa. Todo esto basado en el 16S-RRNA. De tal manera que nosotros podemos hacer la asignación taxonómica del microbioma presente en esa muestra y por otra parte ver la composición de la comunidad microbiana, es decir, la abundancia relativa, la abundancia en la cual está cada uno de estos grupos microbianos. De tal manera que para el año 2008 se lanzó el proyecto del microbioma humano, cuyo objetivo es estudiar precisamente el microbioma que está presente en diferentes partes del cuerpo humano a través del 16S-RRNA y también se ha propuesto el estudio del microbioma a través de múltiples tecnologías ómicas. De tal manera que este es un esfuerzo colaborativo entre diferentes instituciones y centros de investigación de Estados Unidos. Para el año 2010, ¿verdad?, se propuso estudiar lo que se llama el microbioma del planeta Tierra, ¿verdad?, el proyecto del microbioma de la Tierra, el cual tiene como objetivo estudiar a los microorganismos, a todo el microbioma que está presente en los diferentes biomas del planeta, siendo también un esfuerzo colaborativo entre diferentes instituciones de Estados Unidos, ¿verdad?, y que se propone estudiar al microbioma a través del 16S-RRNA y el 18S-RRNA para el caso de los eucariotas. De tal manera que todas aquellas personas que quieran estudiar el microbioma de alguna muestra ambiental pueden contribuir a la base de datos del proyecto del microbioma de la Tierra, trabajando, ¿verdad?, con los primers que diseñaron los científicos para este proyecto, utilizando la misma metodología de tanto distracción de DNA como de construcción de librería como de secuenciación masiva para que los datos puedan ser comparables. Entonces, nosotros podemos pensar que gracias a todo este desarrollo, ¿verdad?, de la biología molecular, de las técnicas de secuenciación masiva, pasamos de observar al mundo microscópico a través de un microscopio, a través de un cultivo microbiano, a través de las pruebas bioquímicas que se realizan para ver su metabolismo e incluso de lo que es la filogenia para poder asignarle un nombre, pasamos de realizar todo ese estudio en microorganismos cultivados a realizar este tipo de estudios en los cuales nosotros ya podemos poder ver la composición de la comida microbiana, es decir, el microbioma, ¿verdad?, ya sea a nivel de estilo e incluso a nivel de especie y nosotros poder evaluar cómo diferentes variables ambientales, por ejemplo, pueden afectar tanto la composición como la distribución del microbioma en un ambiente dado. De tal forma que nosotros en la actualidad ya podemos encontrar trabajos en los que se ha estudiado el microbioma, ya sea de animales silvestres o animales domésticos, ¿verdad?, en los que se ha comparado el microbioma de la cavidad oral, el microbioma del tracto respiratorio, el microbioma de la piel o el microbioma estomacal, el microbioma del tracto urogenital, el microbioma intestinal y el microbioma fecal, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se ve? Bueno, pues que la composición del microbioma, ¿verdad?, en cada una de estas regiones, pues es distinta. Y no solo se ha estudiado el efecto del lugar, del sitio de estudio, ¿verdad?, de la composición microbiana del animal, sino también se ha evaluado cómo esta composición microbiana es distinta, cómo el microbioma es distinto entre diferentes animales, aun cuando lleven una misma dieta, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros pensamos en una vaca y en una termita, que ambos son herbívoros y que ambos se alimentan de material vegetal, nosotros podemos encontrar estudios en donde lo que se ve es que el microbioma es diferente entre el rumen de la vaca y el tracto digestivo de la termita. Incluso se encuentran algunos microorganismos que son capaces de degradar compuestos muy complejos como la lignina en una mayor abundancia en el tracto digestivo de una termita en comparación del rumen de una vaca. Esto debido a que, bueno, a que una termita al consumir madera, la composición de la madera es más alta en lignina a comparación, por ejemplo, del pasto, del pasto que consume la vaca y que la porción de lignina es mucho mayor y es mayor la porción, de hecho, de celulosa. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Este efecto sobre el microbioma debido precisamente a la dieta de estos dos diferentes animales. También se ha podido estudiar el microbioma en el suelo, ¿verdad? Hemos visto la importancia del microbioma en el suelo, las interacciones que se llevan a cabo en este ambiente. Ya están las interacciones entre los microbios por fenómenos de predación, ¿verdad? Fenómenos de competencia entre los microorganismos que se encuentran ahí. También interacciones a nivel molecular, desde intercambio de metabolitos, ¿verdad? La señalización, como es el quórum sensing. Nosotros hemos podido evaluar, ¿verdad? La composición microbiana en una muestra de suelo que proviene de un lugar con una alta cantidad de humedad comparado con un lugar en que tiene una baja cantidad de humedad. Hemos podido ver la interrelación que existe entre los microorganismos de diferente dominio, llámese relaciones entre bacteria y hongos, ya sean desde relaciones de cooperación, ¿verdad? O relaciones de competencia, de inhibición, también su relación con los virus. Todas las redes metabólicas, ¿verdad? Y las redes que podemos encontrar entre los microorganismos que se encuentran en una muestra de suelo. A su vez, también se ha podido evaluar, por ejemplo, el efecto de prácticas agrícolas sobre el microbioma del suelo, llámese el arado, por ejemplo, de suelo, la fertilización nitrogenada, ¿verdad? Estas técnicas de agricultura tradicional, donde los residuos se mantienen en el suelo. También se ha podido evaluar cómo la cantidad de materia orgánica afecta al microbioma, ¿verdad? Suelos forestales con una alta cantidad de materia orgánica, ¿cómo pueden ser distintos en su composición del microbioma, perdón, con respecto a un suelo forestal, ¿verdad? A un suelo deforestado, a un suelo desértico, a un suelo que tiene una cubierta vegetal, a un suelo que no contiene una cubierta vegetal, etcétera. También se ha podido estudiar el microbioma, ¿verdad? En ambientes marinos, desde, por ejemplo, sedimentos de manglar, ¿verdad? ¿Cuál es la composición microbioma, ya sea desde diferentes tipos de manglar? O podemos estudiarlo también en pastos marinos, ¿verdad? En el sedimento del litoral. Nosotros también lo hemos podido ver, podemos ver estudios del microbioma en macroalgas, ¿verdad? En los corales, en la columna de agua, etcétera, ¿no? Y el efecto, ¿verdad? Incluso el efecto de la profundidad, ¿verdad? Sobre la composición del microbioma. Hablando de las plantas, ¿verdad? También se han realizado estudios del microbioma de las plantas, en los cuales se ha estudiado, por una parte, la presencia del microbioma en las raíces, por ejemplo, en la superficie de la planta, en las hojas. ¿Cómo es que este microbioma puede favorecer la colonización de un microorganismo, por ejemplo, en la hoja? ¿O cómo puede evitar, ¿verdad? Que un microorganismo pueda colonizar la hoja. La relación que puede haber entre los microbiomas que están en la raíz con aquel que se encuentra en la rizósfera, ¿verdad? Cómo este microbioma que se encuentra en la rizósfera puede darle nutrientes a la planta. Incluso es el microbioma de las partes aéreas de la planta, llámese la hoja, ¿verdad? O el tallo. Puede tener una composición distinta a la que se encuentra la raíz. De hecho, en un estudio que realizamos con plantas de anturio, veíamos que la diversidad del microbioma en la raíz era mucho mayor que aquella que se encontraba, por ejemplo, en las hojas, en la parte aérea de la planta, ¿verdad? En el caso del microbioma humano, bueno, pues, ¿qué se ha estudiado? Se ha estudiado el microbioma en diferentes partes del cuerpo, en la cavidad oral, por ejemplo, en la vagina, en la piel, ¿verdad? En el tracto digestivo, en la placuenta. Y aquí lo que nosotros vemos en esta imagen es la abundancia de los diferentes microorganismos dependiendo de la zona del cuerpo. Por ejemplo, nosotros podemos ver que el microbioma del tracto digestivo predominan miembros del filum bacteroidetes, a diferencia, por ejemplo, del microbioma de la placenta, ¿verdad? Donde los bacteroidetes están en una menor proporción, pero aquellos proteobacterias son los que dominan. O, por ejemplo, en el caso del microbioma de la piel, donde encontramos muchos miembros de actinobacteria, ¿verdad? Pero que si nos vamos al microbioma del tracto gastrointestinal, vemos que prácticamente no hay miembros de actinobacteria o están en una muy, muy baja proporción. Por ejemplo, si vemos el microbioma de la vagina, ¿qué es lo que encontramos? Una alta proporción de firmicutes, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de el microbioma de la placenta o el microbioma de la piel. En el caso del microbioma oral, por ejemplo, vemos una mayor proporción de firmicutes. Y si nos vamos a nivel de género, ¿verdad? Vemos muchos estreptococos, por ejemplo, ¿verdad? A diferencia del tracto digestivo, donde no encontramos estreptococos, ¿verdad? Encontramos otros firmicutes que les denominan aquí, por ejemplo. O en el caso de la vagina, ¿verdad? Donde los miembros de proteobacteria, pues, realmente están en una abundancia muy pequeña, comparados, por ejemplo, con la placenta, ¿verdad? Y, ¿qué es lo que se ha observado? Independientemente de que la composición del microbioma es distinto dependiendo de la zona del cuerpo, pues, también se ha observado, ¿verdad? Que una disbiosis, es decir, una alteración en la composición o en la proporción de este microbioma, puede estar relacionado con ciertas enfermedades. Por ejemplo, con la obesidad, en el caso del microbioma del tracto digestivo, ¿verdad? En el caso del microbioma de la piel, se puede asociar con ciertas alergias, ¿verdad? O con la psoriasis, con la presencia de acné. Incluso se hacen estudios donde quieren determinar cómo el microbioma y su composición puede afectar para la aparición del cáncer de piel, por ejemplo. En el caso del microbioma oral, nosotros vemos que si hay una disbiosis en la proporción de estos microorganismos, bueno, pues, podemos desarrollar caries, ¿verdad? O algunos problemas de inflamación de las encías, como puede ser gingivitis. Y, bueno, en el caso del microbioma de la vagina, por ejemplo, igual una disbiosis, ¿verdad? En la estructura del microbioma, pues, puede llevar a alteraciones como la vaginosis, ¿verdad? A que proliferen algunas levaduras que pueden encontrarse como microbiota natural y en una baja proporción. Y que cuando hay este desbalance, por ejemplo, de los lactobacillus, favorece que crezcan estas levaduras que, por lo tanto, pues, causen alguna especie de también inflamación, ¿verdad? Bien, y no solo se ha visto en el caso del microbioma humano, tanto cómo puede afectar para la presencia de ciertas enfermedades o cómo puede cambiar dependiendo de la región, sino también se ha visto cómo pueden llegar a suceder fenómenos de transferencia horizontal de genes en el tracto digestivo. Por ejemplo, hay un estudio de unos pobladores japoneses en el que revisaron el microbioma de su tracto digestivo y lo que encontraron fue la presencia de ciertos genes que están presentes también en bacterias que son propias de ambientes marinos. Y lo que se sospecha es que estas bacterias de ambientes marinos, a través de transferencia horizontal de genes en el tracto digestivo, le transfirieron esos genes ahora a la microbiota, al microbioma presente en el tracto digestivo. Y esto es debido a que la dieta de los japoneses es alta en algas marinas. De tal manera que gracias a los estudios del microbioma, también se ha podido observar cómo ciertos factores externos pueden afectar la composición o la estructura del microbioma del tracto digestivo. Por ejemplo, la dieta, ¿verdad? Se han hecho estudios donde, por ejemplo, dietas muy ricas en proteínas o en azúcares pueden llegar a favorecer la presencia de microorganismos bacteroides. Y cómo otro tipo de dietas pueden favorecer la presencia de prebotela. En el caso también de, por ejemplo, los medicamentos, los antibióticos, nosotros sabemos que un peso, ¿verdad?, en el consumo de antibióticos puede generar también un desbalance, una disbiosis en la composición del microbioma del tracto digestivo. O incluso cuando los tratamientos no se terminan, ¿verdad?, adecuadamente, bueno, pues ya sabemos que vienen los mecanismos de resistencia a antibióticos. Respecto a la geografía, también se ha observado, por ejemplo, en un estudio que realizaron evaluando el microbioma del tracto digestivo de personas que viven en el continente asiático comparado con personas que viven en el continente africano, vieron que había una diferente proporción en microorganismos del filum bacteroidetes. ¿Y qué es lo que veían? Que en el caso del microbioma de las personas africanas, veían que tenían una mayor proporción de bacteroidetes relacionados con la hidrólisis de la celulosa. Lo que hace que se planteen una hipótesis en que la microbiota de las personas africanas, de los africanos, ¿verdad?, la microbiota del tracto digestivo, está adaptada a obtener mayor energía a partir de una dieta rica en vegetales. ¿Qué es lo que también se ha observado? Bueno, que dependiendo del estadio de vida, el microbioma también puede llegar a cambiar. Siendo un microbioma particular en los primeros años de vida, ¿verdad?, cuando uno es bebé, cuando uno pasa a la niñez, en la edad adulta y cuando uno llega a la vejez. También se ha visto la alteración, ¿verdad?, o el cambio en el microbioma dependiendo de cómo fue el proceso de nacimiento. Si fue a través del canal de parto donde se sabe la colonización es a partir de precisamente de la vagina, el bebé tiene contacto con los microorganismos de la vagina de la madre y así de esta manera empieza a inocularse el microbioma que después él va a contener en su tracto digestivo, a diferencia de un niño que nace a través de cesárea y que no tiene contacto en este canal de parto. También el método de lactancia puede influir si el niño recibió leche materna, a diferencia de si recibió fórmula láctea, por ejemplo. Y también se ha observado, bueno, pues que el estrés, ¿verdad?, el estrés cómo puede impactar sobre el microbioma del tracto digestivo, a su vez que realizar ejercicio que puede ser favorable, ¿verdad?, para tener un estilo de vida saludable y por lo tanto una composición del microbioma también saludable. De tal manera que todos estos estudios del microbioma han llevado a generar algunas perspectivas debido a cuál puede ser la utilidad, adicional del estudio del microbioma humano, por ejemplo. En el caso de la medicina personalizada, bueno, se tienen datos de que el genoma humano entre dos individuos puede ser similar hasta en un 99.9%. A diferencia del microbioma del tracto digestivo o el microbioma de la mano, que puede ser diferente entre un 80 y un 90% entre dos individuos. Por eso se está pensando en un futuro dar medicina personalizada a los humanos y que todo vaya en función de la enfermedad que presenten debido a las alteraciones en el microbioma. También se ha aplicado con fines terapéuticos lo que se le llama la fecaloterapia o los trasplantes de heces, en donde lo que se hace es que un individuo muestra de materia fecal, la cual puede ser trasplantada a un individuo que tiene una disbiosis del microbioma de su tracto digestivo. Y es lo que es lo que se ha observado, que esta recolonización, ¿verdad? Del tracto digestivo puede tener fines favorables, ¿verdad? Para la salud del individuo que se encontraba enfermo. Desde el punto de vista del diagnóstico, se está pensando en utilizar también a los microorganismos presentes en el microbioma como biomarcadores. Tal es el ejemplo de fecalibacterium prausnitsi. Este microorganismo se ha reportado que se encuentra en abundancias bajas en la enfermedad de Crohn. De tal manera que se pretende que en estudios de microbioma, si se detecta una muy baja proporción de este microorganismo, se pueda asociar a que el individuo puede presentar enfermedad de Crohn. Y también con fines de obtención de antimicrobianos, ya que como sabemos, los microorganismos que nosotros tenemos en el cuerpo humano, entre ellos, por ejemplo, los de la piel, también sirven como una barrera protectora para la invasión de otros microorganismos. De tal manera que se está estudiando qué antimicrobianos son los que producen los microorganismos que tenemos en nuestro microbioma que impiden que otros puedan llegar a colonizar. Y de tal manera que nosotros podamos extraer desde ese lugar nuevos antimicrobianos con fines terapéuticos. Finalmente, me gustaría terminar con esta diapositiva en la cual presento las imágenes de todos aquellos investigadores que han hecho posible que nosotros en la actualidad podamos estudiar el microbioma, podamos ver el mundo microscópico a través del microbioma. Hablemos desde Lee Wynhub, quien descubrió el microscopio, ¿verdad? Pasteur, quien nos aportó todo lo que fueron los métodos de esterilización. Robert Koch, que nos ayudó con toda esta parte del desarrollo de cultivos microbianos. Christian Graham, que desarrolló la técnica de diferenciación de microorganismos, ¿verdad? Watson y Crick. Rosalind Franklin, ¿verdad? Quienes elucidaron la estructura del DNA, ¿verdad? Kenny Mules, con el desarrollo de la PCR. Frederick Sanger, con el desarrollo de la secuenciación masiva. Guth, ¿verdad? Quien elaboró el árbol de la vida. Y, bueno, aquí solo puse algunos de los científicos que han aportado porque realmente en esta diapositiva no sería suficiente para poder mencionar a todas las personas, a todos los científicos quienes, gracias a ellos, es como nosotros ahora podemos tener el conocimiento de lo que es el microbioma en el mundo, ¿verdad? Finalmente, quiero agradecer a OpenLab por la invitación, agradecer a Jorge y, bueno, mencionarles que el 27 de junio es el Día Mundial del Microbioma. Y, bueno, muchas gracias. Si tienen alguna duda, pues, con mucho gusto.